¿Qué es la tierra? En la sierra de Chinameca, traicionado por Guajardo. Desde aquella fecha han pasado ya 96 años y en la memoria el nombre de Emiliano Zapata Salazar quedó escrita con letras de oro e impregnadas de sangre, donde su historia habla por sí sola, luchar por causas justas a un costo demasiado alto como fue su vida. Nosotros en Coautla Morelos tenemos el privilegio, este gran privilegio y honor de tener los restos mortales en su mausoleo, Plaza y Revolución del Sur, también conocido como el Señor del Pueblo. Su solo nombre es emblema de luchas sociales, no solo en nuestro país, sino a niveles internacionales. Emiliano Zapata Salazar, el Cautillo del Sur, descansa aquí en nuestra histórica y heroica Coautla Morelos. Yo quiero ver a mi pueblo levantarse, caminar, seguros, dignos, soberanos sobre su tierra. Yo quiero ver a mi pueblo acordarse de que es pueblo y contarle a los demás pueblos del mundo nuestra historia. Decirles quiénes somos, de dónde venimos, conmemorar y recordar con orgullo lo que aquí en Coautla aconteció. Emiliano Zapata Salazar, el Cautillo del Sur, descansa aquí en nuestra histórica y heroica Coautla Morelos. Su estatua se mantiene firme y a pesar de ello es capaz de mover nuestra conciencia. Edición e imágenes, Juan Manuel Vivar Díaz, para El Cito Informativo. Escignificación de Zapata, Alberto Ontiveros. Mantente bien informado, suscríbete a nuestras redes sociales, agréganos en Facebook, www.facebook.com, diagonal, El Cito Informativo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal, El Cito Informativo. Y nuestra página de internet, www.elsitoinformativo.com. El Cito Informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El Cito Informativo. Amigos, ¿cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del Cito Informativo. Los invito a quedarse con nosotros, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Pero antes, déjenme saludar a mis compañeros Cinta Chanona y Rosendo Santos Merino. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby Rosendo. Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, ya listos en un nuevo día, así como dándoles a conocer toda la información que traemos para ustedes el día de hoy. Miren, desde luego que les enviamos un saludo afectuoso, esperando que ya se vayan a incorporar a sus actividades después de este periodo vacacional, que se da ya en la Semana Santa y que se agarran pues todo el mes de abril. Y de aquí hacia adelante, pues se llama que el día de la madre, el día del maestro, el día del estudiante, los exámenes finales, y se acabó. Pero también es importante decirles que nació un día como hoy, 10 de abril de 1789, alguien que el nombre está enorme. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ese es el nombre. Fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia de México, donde se dedicó ella y tuvo un papel destacado. Fue conocida como Doña Leona Vicario. Les repito el nombre. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Un nombre kilométrico, que los espacios que tienen ahora las actas de nación son muy pequeñitas, entonces difícilmente... Entonces por eso le pusieron Doña Leona Vicario. Pero también comentarles que un día, 10 de abril, pero del año 1919, En el poblado de Chinameca, municipio de Ayala, fue alteramente asesinado el líder agrarista, don Emiliano Zapata Salazar. Él nació un 8 de agosto de 1879. Curiosamente, el mismo año en el que nació Doña Leona Vicario. Él nació en San Miguel Anenecuilco, aquí en lo que ahora es el estado de Morelos. Sus ideales, sus proyectos revolucionarios. Y el ejecutivo del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, estuvo este día recordando a este caudillo agrarista, Don Emiliano Zapata Salazar. Al igual que cantidad de líderes agrarios, a donde es esta ceremonia. Muy emotiva, por cierto, para las personas adultas que acuden este día a recordar a Emiliano Zapata. Y que se lleva a cabo, hay que destacarlo, la ceremonia se lleva a cabo justamente allá en la comunidad de Chinameca. Esto, ante la petición que hace el año pasado y el antepasado, hicieron las autoridades municipales de Ayala, porque hay que recordar, esta ceremonia ha sido encabezada por el gobierno estatal, pero en Cuautla, en la Plaza Revolución del Sur, donde descansan los restos mortales del general Emiliano Zapata. Sin embargo, ante la petición de las autoridades municipales de Ayala, este año se realizó en la comunidad de Chinameca ante la presencia de cientos de campesinos que siguen recordando y demandando que los ideales del Emiliano Zapata no solamente se queden en el papel, que sí sean aterrizados en la realidad. Esperemos que así sea. Y miren también lo que son las cosas, los ciclos de la vida se van cumpliendo. Antes de pasar a mayor información, pues darle nuestro más sentido pésame a Jesús González Otero, el actual alcalde de esta heroica ciudad de Cuautla. El día de ayer a las 19 horas aproximadamente dejó de existir su hija, Carla Estefanía González Piedrola. Ella contaba con la edad de 31 años de edad. Fue internada en la clínica 7 del Seguro Social, donde al filo de las 19 horas dejó de existir. Lamentable el fallecimiento cuando se está en la plena luz de la vida, pero hay ciclos que se tienen. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morir. Y yo creo que aquí tenemos que ser conformes. Dicen, así como nacemos, que es felices y contentos, yo creo que así también cuando nos vamos, tenemos que, con esa alegría también, porque bien o mal, pues ya cumplieron su ciclo. Así es, y nosotros desde el sitio informativo les deseamos a la familia del presidente Jesús González Otero resignación ante este hecho y nuestras más sentidas condolencias. Nuestro más sentido pésame al presidente, a toda su familia y una situación que hay que cuidarnos. La situación en la que esta joven, Carla, vivió fue precisamente empezando con un dolor en el pecho. Hay que tener mucho cuidado, hay que, la recomendación de estarse checando constantemente porque la cuestión de los infartos está muy a la orden del día. Hay que cuidar nuestra alimentación, hay que hacer ejercicio, precisamente porque no sabemos en qué momento puede suceder una desgracia como la que sucedió el día de ayer precisamente con la hija del presidente. Muy bien, pues ahí están nuestras condolencias. Y por el otro lado, también decimos cuándo nacemos. Hoy es el cumpleaños de Micaela Sánchez, ella es candidata por el Partido Regeneración Nacional Morena. Ese día está ella de manteles largos, desde luego que también estará acompañando al alcalde de esta ciudad, pero después también estará conviviendo con sus familiares. Desde aquí, vaya saludo afectuoso para ella. Dicho lo anterior, pues bueno, vamos a entrar con ustedes porque ya les habíamos comentado de que en estas instalaciones, el día de hoy, Félix Rodríguez Sosa, el presidente de la Unión de Productores de Caña Azúcar del Ingenio de Casasano de la Abeja, estará firmando, estuvo firmando ya un convenio con ICA. ¿Cuál es el fondo, cuál es el contenido de este convenio? Vamos a escucharlo. Que tenemos el día de hoy, haber suscrito este acuerdo de cooperación entre la CNC y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El ICA para la Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, conocemos muy bien cuáles son los nuevos desafíos, los retos y las oportunidades que enfrenta la agricultura de México y del hemisferio americano. Oportunidades que nos permiten reconocer en el sector de la región de América Latina su potencial de convertirse en el gran granero del mundo, un reto tan grande como es alimentar a la población mundial, que estimamos para el año 2050 en unos 9 mil millones de habitantes. El desafío significa producir el doble de alimentos de lo que estamos produciendo el día de hoy, con los mismos recursos, la misma cantidad de tierra y una enorme presión por el recurso hídrico. El desafío es enorme. Y bueno, también como testigo de este convenio, el senador Manuel Cota Jiménez estuvo aquí en la heroica ciudad de Coautla, Morelos. Venimos no solo a rescatar de su historia, sino a poner vigente nuestra compromisa. Hoy, con una voz latinoamericana, a la firma de un importante convenio que permite colocar justamente a los campesinos a la vanguardia de lo que al final es competencia, es globalización, pero sin despegarnos de nuestra historia. Venir a este espacio, venir a Coautla, venir a Morelos, para nosotros no solo es deleitarnos, fascinarnos, sino comprometernos con lo que aquí vivimos. Verdaderamente es extraordinario estar en este espacio. Es revivir ese compromiso de tierra y libertad, y justamente otorgarle a los campesinos lo que él bien lo desea con justicia. La tierra era quien la trabajara. Hoy queda vigente el precepto, pero vamos por justicia, para bienestar de esas familias. Justamente en 2015, donde estamos celebrando ese importante acontecimiento del centenario a la ley agraria, queda más que nunca vigente. Por ello, para nosotros, Zapata, Morelos y Coautla es justamente un puerto de origen, pero también de destino. Vamos por más justicia social para el campo mexicano. ¿Cuál sería el mensaje para los campesinos? Unidad. Unidad en torno a las instituciones y en torno al presidente. La lucha civilizada, nunca descansar de ello, para lograr el propósito fundamental. Pero en torno a un tema central y se llama México. Esa es, creo, la máxima de nuestro país. Y a el mausoleo del general Emiliano Zapata Salazar, donde están sus restos, en la Plaza Revolución del Sur, coloquialmente conocida como el Señor del Pueblo. Aquí también hubo mensajes. Vamos a escucharlos. Todos los morelenses tenemos un compromiso este día, y sobre todo, todos y cada uno de los días, por seguir el legado que nos dejó. Más allá de venir a hacerle una guardia de honor y estar aquí presentes en este acto, es el poder ser coincidentes y hacer lo posible por seguir la obra que él inicia. A mí me parece que los morelenses tenemos mucha historia y que Emiliano Zapata fue uno de los hombres más importantes que ha tenido este Estado, y que lo menos que podemos hacer es honrarlo. ¿Continúan vigentes los ideales de Emiliano Zapata Salazar? Yo creo que los ideales continúan vigentes en muchos, en muchos morelenses. Lo que no ha sido congruente es el actuar de muchos de nosotros con lo que debiéramos de pregonar y hacer. Pero más allá de eso, habemos gentes comprometidas que estamos buscando la posibilidad de luchar día a día por ello. Muy bien, en el campo hace falta muchos apoyos. Usted como candidata seguramente ya tiene dentro de sus proyectos y propuestas algo para el cargo. Claro que sí, ya lo he comentado y hoy lo confirmo. Hay una propuesta, digo, hay muchas propuestas, pero una que me gustaría descatar este día es la propuesta que tenemos referente a la pensión del campesino. El campesino hasta la fecha da la vida por la tierra, entrega todo su patrimonio, en muchas ocasiones pierde parte de él por sembrar la tierra, en muchas ocasiones se beneficia, logra darle vida, pero al final de su camino termina abandonado, termina sin una seguridad social. Hoy, Lilia Ibarra se ha comprometido a luchar todos los días de su permanencia en el Congreso de la Unión porque esto se haga efectivo, porque haya una pensión para los campesinos, tal cual ahora tienen el privilegio los cañeros. De esa manera se tendría que estar haciendo extensivo a todos los campesinos. Y como es, hay muchas otras propuestas que tenemos que ir dando a lo largo de esta campaña, porque mi compromiso está con el campo y mi compromiso está con la educación. En lo particular trae una fecha importante, luctuosa en nuestro país y sobre todo en Morelos, y sobre todo la gran significación que tiene para todos los mexicanos y morelenses que Zapata, la gran trayectoria que hizo por nuestro país. O sea, trae un gran sentimiento y sobre todo decirte que me siento zapatista, me siento sobre todo con esa honorabilidad que él siempre se condujo hablando con la verdad y sobre todo defendiendo al que menos tiene. ¿No se han cumplido los ideales de Emiliano Zapata Salazar? Pues no se han cumplido porque al fin de cuentas la gente va cambiando, el tiempo y el avance social, económico, político ha venido transformando y sobre todo eso es lo que ha venido, no cumplirse con los ideales de nuestro gran general Emiliano Zapata. El campo necesita mucho apoyo. ¿Cuáles serán las propuestas que lleve Ricardo Arizmendi al Congreso de la Unión? Pues como si bien lo saben, tengo cuatro vertientes y entre ellas es el campo principalmente porque bien me decía mi padre que en paz descanse, que no se me olvidara de dónde es él y él viene de raíces campesinas y que por supuesto estaré apoyando sin duda a lo que es el campo ya que es el sustento de cualquier ser humano. Entonces en los municipios que me corresponden, su principal actividad es el campesinado y sobre todo estaré apoyando para que la inversión y los proyectos que vengan enfocados a lo que es el campo sea crecente ni no se disminuya como lo hizo el gobernador en este estado. Desde el Congreso de la Unión podemos darle una certidumbre al sector campesino y a todas sus familias que Ricardo Arizmendi desde el Congreso de la Unión podrá y hará lo que sea necesario para poder solventar y poder tranquilizar las economías familiares del sector campesinado de los municipios que a mí me corresponden y sobre todo del estado de Morelos. Creo que podemos salvarlo, creo que tenemos que tener mayores estrategias, tenemos que también poner en conocimiento al sector campesino de los municipios y de nuestro estado que también hay otras maneras de hacer comercio y que no nada más es sembrar y poder vender. Creo que sembrar, vender, pero con una utilidad bien, pero que no tengamos un desabasto de los productos agroalimentarios que se dan en nuestro estado. A 96 años del fallecimiento y artero crimen de Emiliano Zapata Salazar, ¿los ideales siguen vigentes? Por supuesto, el hombre puede morir, pero los ideales nunca. Desde 1911 un diputado de la Ciudad de México decía claramente, Zapata, aunque muera, ya es un símbolo, el ser un símbolo nunca vas a morir. Dentro de ellos el documento más importante y que sigue rigiendo es el plan de Ayala. No solamente el documento de Emiliano Zapata, sino el documento de la Revolución Mexicana, el documento más importante desde el punto de vista de justicia social para, en este caso, los campesinos, es el plan de Ayala. Los demás planes fueron planes políticos. Esa situación para Zapata era de gente que solamente aspiraba al poder, a la política. Zapata iba en contra de los políticos. Para él era únicamente cumplir con lo establecido con Madero, entregar las tierras usurpadas por las haciendas a los pueblos que se habían quedado en la miseria por perder esas tierras. Guajardo priva de la vida a Emiliano Zapata Salazar. Manosos ideales. El que a hierro mata, a hierro muere. Efectivamente, con Guajardo se cumplió esa máxima bíblica. El que a hierro mata, a hierro muere. Idénticamente, como tú ves la fotografía de Emiliano Zapata cuando llega a Coautla, así, un año después, en Monterrey, es fusilado. Y la foto que le toman a Guajardo está idénticamente, un cuerpo ensangrentado, pero de traidor. O sea, para nosotros, Guajardo sigue siendo sinónimo de traición. ¿Por qué? Porque Emiliano Zapata, por querer seguir la lucha a favor de los campesinos, de los indígenas, creyó en su palabra. Ahora, ¿y qué pasó? Vilmente, cobardemente, asesinado en la hacienda de Chinameca, que en ese momento era el cuartel de Guajardo. ¿A dónde quedan expuestos los restos de Emiliano Zapata Salazar y dónde descansan finalmente aquí en Coautla? Los restos de Emiliano Zapata llegan de la hacienda de Chinameca a las 9.30 de la noche de ese 10 de abril de 1919. Son llevados a lo que hoy es el registro civil, Palacio Municipal de Coautla, ahí se hace el reconocimiento del cuerpo, se levanta el acta de defunción por el doctor Loaiza y es expuesto todo el día siguiente, el día 11 de abril, precisamente ahí en ese lugar, para que toda la gente se diera cuenta de que efectivamente Zapata era el que estaba atendido ahí en ese lugar. Porque varias veces se había dicho que Zapata lo habían matado, había muerto, y no había sucedido así. Por eso Guajardo trae incluso cámaras de filmación para que se grabara, se filmara todo el acto fúnebre de Emiliano Zapata. Decimos siempre al líder agrarista Emiliano Zapata, pero alrededor de ahí hubo muchas personas que estuvieron trabajando para que estos ideales siguieran hasta ahorita. Sin lugar a dudas, Emiliano Zapata tuvo una ala ideológica que encabeza Antonio Díaz Soto y Gama, junto con otros hombres que llegaron en 1913, que venían de la disuelta Casa del Obrero Mundial por el general Huerta, vinieron precisamente esa gente anarquista, socialista, comunista, a integrarse al movimiento de Emiliano Zapata aquí en el estado de Morelos. Los últimos que le sobreviven es precisamente Antonio Díaz Soto y Gama, que es el que tomó prácticamente la batuta de esa ala ideológica. Pero, y como dices tú, pero en el ala militar tuvo una cantidad de hombres que fueron importantísimos para desarrollar las campañas militares, no solamente en Morelos, en el Distrito Federal, en el Estado de México, en el Estado de Puebla. Y con esos hombres fue como se convirtió en una verdadera pesadilla para los gobiernos que no respetaron precisamente la bandera de Emiliano Zapata. Regresar las tierras a sus legítimos poseedores. Y bueno, en este día vamos a seguir con ustedes en esto que es el sitio informativo, platicando de la actividad deportiva. En el transcurso de la semana hubo de veras actividad muy buena, ya también estamos viendo cómo se están perfilando los jugadores que estarán formando parte de la selección. Esto y más vamos a platicar con Felipe Alcaraz en este día 10 de abril. ¿Cómo está? Ya iniciando el fin de semana. Sí, un fin de semana deportivo, que ya, la verdad que toda la semana ha estado muy activo el deporte a nivel internacional. Y también local, licenciado, porque ya Rosario Escuagla se está preparando para que mañana sábado tenga un partido, pues yo digo que importante, en el sentido de que ya calificó. Sí. Pero vamos a ver si llega a estar dentro de los cuatro primeros lugares de esta liguilla para poder recibir en el segundo partido. Claro. Porque si queda en el quinto, va a tener que jugar entre semana, el partido de ida y el partido de vuelta se jugará donde esté el otro equipo. Que no nos conviene o no le conviene, porque definitivamente siempre el impulso de la afición, que ya poco a poco habrá salido satisfecha con este triunfo que se tuvo el fin de semana. Sí, una goleada, verdad, que no se habían dado en toda la temporada. Y yo creo que desde que tomó la administración esta, las riendas del equipo, no había tenido un partido así. No, yo creo que alguna ocasión, el club de Rosario Escuagla fue filial del América. Sí. Ah, sí, ya algún tiempecito. Y creo que ellos vieron este partido, la transmisión a través del sitio de www.arroseroscuautla.com, porque casi igualaban el marcador que tuvo el Coautla. Bueno, le ganaron por uno. Sí, así es. El América. El América, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí está este triunfo. Y ahora América va mañana, sábado, a enfrentar a Cañoneros de Campeche, un partido que es importante. El Campeche no va tan bien colocado. No, no, no. Pero tienen la oportunidad de sacar un buen resultado el Arroceros y traerse siquiera los tres puntos. Sí. Así no puede los cuatro, los tres puntos, para poder aspirar a algo mejor. Bueno, ahí está lo del Arroceros Coautla. Esperemos que así sea, porque ya es la última jornada del torneo regular y viene la liguilla y que Coautla ya está amarrado. Ya, ya está amarrado. Bien. Y ya amarrado hasta con este, dice que no era gol y que si era gol y aquí tuvieron la oportunidad de verlo, ¿eh? Efectivamente, que no fue gol. No fue gol. No entró la pelota. Pero además hubo una infracción antes también. Y una mano que si les hubiesen marcado la mano, es penal y expulsan al jugador, ¿verdad? De Alebrijes, Oaxaca. Es correcto. Bien, licenciado, pues ya en la división de ascenso, en la liga de ascenso, Zacatepec está en último lugar. Este equipo Zacatepec tiene nueve puntos, igual que el Celaya. Lo supera por una diferencia de goles Zacatepec. ¿Pero qué quiere decir con esto? La pésima campaña y campañas que ha tenido el equipo Zacatepec. Sí. Con directivos que no conocen de fútbol. No. Porque lo están demostrando. Ahí está el reflejo en este equipo. Este Zacatepec que la verdad, digo, a mí me da coraje, me da tristeza ver que el equipo que representa Morelos esté arrastrando la cobija, como está haciendo el equipo Zacatepec. Un equipo de Zacatepec con tanta tradición en el fútbol mexicano y que esté haciendo este papel con un extraordinario estadio, la verdad que da tristeza y da coraje. Se iban camiones, familias completas a apoyar a los cañeros del Zacatepec. En Anenecuilco había una porra también que cuando comenzó a caer el equipo cañeros, se vinieron a apoyar a las Roseros Cuauhtl. De acá se llevaban vestidos el fantasma que iba a amenizar allá, a la tribuna. Y ahora, pues aquí ya se está recuperando el Cuauhtl afortunadamente, pero allá sí ya perdidos. Lo que está bien es el Selva Cañera, que es el que quieren, que es el que la gente lo sigue. Selva Cañera está en este momento en primer lugar, de la segunda división Nuevos Talentos, con una buena actuación que ha tenido y a lo largo de que empezó Mario Hernández, como técnico, lo ha tenido siempre en los primeros planos. Lo que quiere decir que, bueno, Zacatepec juega hoy, mañana de sábado, frente a Mineros Zacatecas. Mineros Zacatecas, estoy viendo aquí la tabla, tiene 18 puntos, está en octavo lugar, no entraría a la liguilla. ¿Qué quiere decir con esto? Que viene a pelear, entrar a la liguilla. Sí, claro, y con el que va abajo, con Zacatepec. Y entonces, va a pelear con Coraz, Coraz Tepic. Lo que quiere decir que Coraz Tepic va a enfrentar a Lebrijes Oaxaca. ¿Tiene Coraz Tepic la oportunidad de ganar también? ¿Tuvo de un muy buen cierre de temporada anterior? ¿Estuvo en la final? Ah, sí, y la verdad que estuvo en una final, Coraz Tepic. Lo que quiere, nos marca muy bien que va a ser este final de pronósticos, ¿no? En la liga de ascenso. Pero ya en la división de honor, en el fútbol mexicano, Digo, después de ver a la América golear. Vino desde atrás, con un 3-0 abajo. Un 3-0 que nadie se lo esperaba que fuera a remontar. Muchos comentaristas mencionaban y enterados del fútbol aquí de México, decían que América estaba... Afuera. Afuera. ¿Qué quiere decir con esto? Que hizo, no una hazaña, porque Herediano de Costa Rica no fue lo que mostró allá. ¿Verdad? Y América, ¿qué hizo? Pues nada más aprovechar y golear. Sí. Goleó 6-0, avanza a la final, enfrenta a un equipo de Canadá, el Impact. Un equipo que, pues, dio la sorpresa también, ¿verdad? Al vencer a otro equipo costarricense. Y con esto llega a la final. Ya se vendieron 30 mil boletos allá. Sí. Y en países como los Estados Unidos y Canadá, donde no se practicaba mucho ese deporte, el fútbol. Este equipo, Impact, juega en la MLS, ¿verdad? Y con esto va a ser un partido muy bueno. El 22 de abril ya se confirmó. Juegan en el Estadio Azteca y la final final se juega allá en Montreal, el 29 de abril. Dicen que son 35 mil asientos. Ya se vendieron 30 mil. No, pues ya. Y yo creo que no nada más van a apoyar al Montreal. Hay mexicanos que viven allá en Canadá. Sí. Cerca de Canadá. Y van a estar ahí. Se van a de Montreal, de Quebec, de todos estos lugares. No se extrañe que van a estar apoyando a la América. No, ni modo. Nuestro productor Manuel ya nos va a cancelar el viaje. Ya no hay lugares. Ya no hay lugares. Ya no hay lugares. Y ya, licenciado, se va a jugar la jornada 13 del fútbol mexicano. Hoy viernes, Gallos de Querétaro enfrenta a Xolos, Tijuana. Este Gallos que también está queriendo repuntar con Víctor Manuel Bucetich. Sí. Esperemos que así sea. Es una buena plaza, Querétaro. Van a enfrentar a Xolos, que también está haciendo bien las cosas. Se ha derrubado un poco. Pero ahí está Gallos de Querétaro en primerísimo lugar, ¿no? En Veracruz, frente a Monarcas. Veracruz pierde la semana pasada con Tigres. Pero ahora quiere volver a repuntar y no dejar el segundo lugar de la tabla. Y salvarse definitivamente. Pues lleva un contrincante a modo, que es Monarcas. Sí. Que no ha ganado nada. No. ¿Verdad? Está en último lugar. Yo creo que va a sacar un buen tiempo. Ahí sí fue una mala inversión que hicieron los de la televisor. Sí, lo abandonaron y se fueron con Atlas, que es mejor plaza a Guadalajara. Le da un equipo de más tradición. Y yo creo que le están dejando... Monarcas dicen que se va a Puebla. Vamos a ver. Sí, porque a través del descenso que va a tener precisamente el equipo de la Franca. Así es. Y Santos contra Jaguares. Otro partido muy bueno allá en la comarca. Para el sábado Cruz Azul recibe a Tigres. Qué partidazo, ¿eh? Va a ser muy bueno. Porque Cruz Azul va dolido de la derrota que tuvo con el América. Y Tigres va crecido. A pesar de que le empataron en la Copa Libertadores a dos goles con River Plate. Monterrey contra América. Otro partido muy bueno. Antonio Mohamed contra su ex equipo. Su ex equipo. Es el América. Ha tenido suerte ahora con el que jugó. Sí. Como también recientemente con el Cholos. Efectivamente. Y ha tenido suerte Mohamed. Y le está repuntando al equipo, ¿no? Pachuca contra Pumas. Buen partido. Leones Negros que quiere salvarse. Va a Puebla. Es un directo. Al descenso los dos. Toluca contra Atlas. Y Chivas contra León. Ahí está la jornada número 13 del fútbol mexicano. Pues bien, perfecto. Y ya también nos estamos perfilando para el próximo 2 de mayo esta pelea. Sí, la pelea, dicen, del siglo. Del siglo. Hay problemas con el Hotel MG. Mayweather contra Pacquiao. Pacquiao. Así es. Y rápidamente le digo, ya faltando poco tiempo. Se dio ya la relación de jugadores que van a jugar contra Estados Unidos el 15 de abril. Es decir, el próximo miércoles. Sí. ¿Verdad? Va a ser un buen partido. Esperemos que México siga en plan ascendente. Claro. ¿Verdad? Ya ha tenido tiempo suficiente. Y lo que sucede, aquí está actualizado Miguel Herrera. Sí. Ha estado viendo a los jugadores. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está trabajando. Porque andaba de pachanga en pachanga y lo criticaron. Y ahora sí está yendo a cada equipo a ver a los jugadores. En este partido no lleva ningún jugador de Europa. No. Puros mexicanos. Y es bueno. Va a ver quién es. Porque tiene que formar dos selecciones. 46 elementos. No es nada sencillo. Nada sencillo. Y que además también de ellos tengan la autorización de sus equipos para venir a jugar a los partidos amistosos. Porque en algunos tienen ese problema que no viene. Sí. Cuando es fecha FIFA no hay problema. Pero cuando son amistosos y que no sea fecha FIFA no vienen. No vienen. ¿Para qué se exponen también a una lesión? Sí. Definitivamente. Yo creo que. Y tanto dinero que les pagan. Muy bien. Esto y más. Y que usted quiere escucharlo además y verlo en el sitio informativo. ¿Dónde más? En proyecciondigital.com. Ahí tenemos las cápsulas de 9, de 2 y de 7 de la noche. Perfecto. Y además cuando juega el Club Arroceros Cuautla de local. Arroceroscuautla.com. Ahí pueden vernos en proyección digital, en directo y en vivo. Perfecto. Bueno. Ahí está. Y en el estadio si usted va a través de 88.3. Lo sintoniza y ahí está el partido. Correcto. Hacemos una pausa. Esto es el sitio informativo. En un momento continuamos. Desde la ciudad de Cuautla, Morelos. Transmitimos lo mejor de la música romántica. Solo éxitos de ayer, hoy y siempre. 24 horas de música romántica e información. Los grandes grupos y cantantes de la música romántica los escucharás a través de proyecciondigital.com. Las canciones que hacen vibrar y latir tu corazón por siempre inolvidable. Porque recordar es volver a vivir. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Por siempre inolvidable. ¿Cómo serías? Un espacio para invulcar tus recuerdos. No existe nada que me dé ni la mitad. No puedo volar. Si no está en tus pasos. Perdona si te amo. Nada se rompa. Desde el día en que te vi. Las canciones que hacen vibrar y latir tu corazón. Brillas y brillas tan lindo. Y brillamos juntos. Por siempre inolvidable. Estamos de regreso en El Cito Informativo. Continuamos. Y en más información generada en Coautla, el vicario episcopal de la zona oriente, el padre Jesús Longar Jiménez, lamentó que el ex convento de San Diego no haya sido incluido en el proyecto de remodelación del centro histórico que incluye la reconstrucción total de la plaza y porte galeana y el remozamiento de algunas fachadas ubicadas en sus inmediaciones. De acuerdo con el párroco, este convento que data del siglo XVI requiere algunos arreglos, sobre todo en lo que es su portada hecha de cantera rosa que asegura por la antigüedad y los factores climáticos registra deterioro que requiere ser atendido. Señaló que hasta este momento el gobierno federal y estatal han hecho algunas inversiones para la conservación de este inmueble, sin embargo asegura no están satisfechos. Dos cosas a mí me preocupan. Una, que ya viene el temporal de las aguas y no hemos podido realizar un canal perimetral recomendado por el Instituto de Antropología e Historia para evitar que la humedad pase, ya que no es natural el nivel que tienen los patios de la estación. Los elevaron y con eso provocaron que toda la humedad se vaya hacia el tempe. Entonces, pues gastamos hace dos años un millón y medio de pesos en su restauración del gobierno del estado y pues muy tristemente se nos puede comenzar a deteriorar. Entonces, ya viene el temporal de lluvias. Y la otra cosa preocupante es la portada que está hecha de cantera rosa y que también sufre un deterioro a causa de la contaminación del tiempo, ¿verdad? Y pues que no se está haciendo nada. Entonces, pues este es el monumento principal. Yo solamente recuerdo que no es porque sea la iglesia en sí misma. Yo o la iglesia tiene en custodia estos monumentos, pero todos tenemos el deber de cuidarlos y de preservarlos. Yo convoqué a una reunión. Fueron del colegio de arquitectos, fueron del colegio de ingenieros, todos los involucrados ahí en el convento de Santo Domingo, con aproximadamente unas 100 personas de la comunidad. O sea, escuchamos el proyecto y sugerimos que por lo menos se incluyera la portada de San Diego, que si vamos a resaltar la Alameda, la Alameda no tendría razón de ser si no es por San Diego. Su origen y su raíz está en San Diego. Jiménez Longar destacó que en este inmueble histórico se han hecho algunas inversiones también por particulares para conservarlo en buen estado. Sin embargo, señaló, sí se requiere la intervención de las autoridades, sobre todo porque indicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya ha hecho constantes recomendaciones a las autoridades municipales para llevar a cabo obras de conservación del inmueble histórico. Y bueno, hay recomendaciones que hacen las autoridades para todos, no solamente aquellos vacacionistas, excursionistas, sino los que nos quedamos en las ciudades. También hay que cuidarnos mucho por estos cambios climáticos muy extremos. Exactamente, todos los que habitamos dentro del estado de Morelos, pues hay que tomar las siguientes recomendaciones. Hay que recordar que ya empezaron los golpes de calor, las infecciones gastrointestinales, así como no exponernos tanto al sol. Son algunas de las recomendaciones que hace el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia Vargas, precisamente ante el incremento de las temperaturas en este mes de abril, mayo y junio, al cual hay que estar muy pendientes precisamente para evitar alguna enfermedad o alguna enfermedad cutánea, precisamente a la exposición del sol. Y bueno, ya que estamos hablando de recomendaciones, saben que la recomendación, aunque hay una ley que es de los partidos políticos, denle una leída, señores asesores, señores candidatos, porque el día de ayer ya presenta una queja, una denuncia, ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién la presenta? Pues la presenta el candidato del Partido Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar. Él busca ser candidato por la Diputación 1, con residencia en la ciudad de Cuernavac, debido a que él señala en su denuncia que deduce que sean integrantes o militantes o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, que a través de un call center están haciendo llamadas a los domicilios, denostando a todos los candidatos y a todos los partidos. Y él deduce que sea del Partido de la Revolución Democrática, porque es el único que no le echan tierra, como se dice coloquialmente. Por ello ya está la denuncia, el denostar, el atacar, esto es muy grave porque se puede perder hasta el registro. De ahí viene la inconformidad de Javier Bolaños Aguilar. Y bueno, también ya en esto, ya que estamos hablando de cuestiones políticas, hay algunos partidos políticos que son pequeños, o de reciente creación, creo mejor dicho. No pequeñitos, no ninguno chiquito, todos son recientes. Y miren, los partidos humanistas, Encuentro Social, el Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional, son algunos de los partidos que no tuvieron representación, es decir, no tuvieron el personal suficiente para poder llegar a las candidaturas a presidente municipal, para diputados o para regidores. Algunos se quedaban en seis o siete cuando tenían que presentar unos ocho o diez. Y miren, les cito por ejemplo, que de acuerdo con la relación que fue publicada el pasado 8 de abril en el periódico Tierra y Libertad, que es el órgano oficial a través del cual tienen vigencia todos los acuerdos, el Partido del Trabajo no tuvo registro en el municipio de Mazatepec, el Partido Morena no tuvo registro en Coatlán del Río, el Humanista no registró candidato en el municipio de Tetecala, mientras que en la lista oficial en el municipio de Miecatlán, únicamente registró los cargos de presidente municipal, propietario y suplente, Juanis Isla y Ponciano, así como también Moriel Carrillo Flores. Es lamentable que estos pequeños partidos de reciente creación no tengan el personal suficiente. Y miren, es el caso de Cuautla, en donde esta lista que fue publicada por el IPEPAC en el periódico Tierra y Libertad, ponen a un candidato o registran a un candidato. Resulta que ahora ya cambiaron, ahora va una candidata. En el caso de Marisela Torres Guzmán, ella es mamá de quien estaba registrada como candidato. Ya están publicadas las listas y aún así publicadas, todavía se pueden caer algunos de los registros. Así que esto y mal les estaremos comentando en otra ocasión, porque ahora el tiempo ya se nos agotó. Así es, ya nos vamos y como siempre yo los invito a estar pendientes de las siguientes emisiones del sitio informativo. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias Gaby Rosendo, gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de nosotros. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Mi compañero Felipe Alcaraz, Juan Manuel Ibar Díaz y su servidor, le agradecemos la atención. Adiós. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Sito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Sito Informativo o facebook.com diagonal El Sito Informativo. Twitter, arroba El Sito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube. www.youtube.com diagonal El Sito Informativo. Y nuestra página de internet www.elsitoinformativo.com